Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a darle una especie de continuidad, digamos, a el tutorial que veíamos la semana pasada en que había, pues, en donde veíamos una colaboración, digamos, entre Inkscape y Kimp. El día de hoy va a ser exclusivamente Inkscape y vamos a hablar exclusivamente de los clones en un Psycho, porque de cierta manera es una operación bastante interesante, bastante importante también, sobre todo si queremos crear cierto tipo de patrones. Ahora, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Pues, eso va a depender única y exclusivamente de su necesidad, de lo que usted vaya a necesitar en un momento determinado, creando un logo, creando una identidad completa de alguna empresa. Usted nombrenlo, ¿sí? No me voy a poner yo a decirle para qué va a servir específicamente, pues, sobre todo porque eso va a depender, repito, de sus necesidades. Así que, no nos enrollemos más. Control-Shift-D para llamar las propiedades del documento y nos deshacemos del borde del papel. No, no lo vamos a necesitar para nada. Ahí. Y vamos a irnos a las curvas de Bezier y vamos a decir, digamos, ahí, y ahí está bien. Control-Shift-F para el cuadrito de borde y relleno. Ahí vamos a darle un grosor, digamos, de 10 pixeles. Y también vamos a darle un degradado. Vamos a... Aquí empieza lo interesante. Vamos a irnos a la herramienta de degradado, que es esta que tenemos acá. Y vamos a empezar a jugar con los colores. Y vamos a empezar, digamos, por el celestito. ¿Sí? Vamos a ir luego al azul. Vamos a ir... En contra de las agujas del reloj. Después vamos al púrpura. Yo lo voy a hacer totalmente opaco. Todos los stops, las paradas. Pero, pues, que eso va a depender exclusivamente de sus gustos personales. ¿Sí? Vamos a ir... Y finalmente, el verdecito. Ahí. Bien. Ya tenemos esto acá. ¿Sí? Sencillo. La mar de sencillo. ¿Sí? Y vamos a ir trayecto, borde a trayecto. Vamos a ir a la herramienta. Y si se da cuenta, pues, ahí está. Bien. Inmediatamente vamos a edición, clonar, crear clones en mosaico. Ahora, yo ya lo tengo predefinido, pero, pues, más o menos le explico la situación. En primer lugar, si usted se recuerda, si usted ha visto, o si usted ya vio, perdón, el tutorial de la semana pasada, pues, trabajamos en dos pestañas de la creación de clones en mosaico. Una en desplazamiento, la otra en rotación. En rotación. Y. En desplazamiento teníamos, por fila, cero en X. Cero por columna menos cien. Por fila en Y, menos cien en fila, cero en columna. Eso es lo único en desplazamiento. En rotación. Si usted recuerda, teníamos, creo que, cinco... Decía yo. Cinco grados. Y teníamos un total de setenta y cinco clones. En cuanto a filas, una columna. ¿Sí? Si yo doy crear acá, si usted da cuenta, se crea esto que es bastante similar a lo que creamos la semana pasada. Sin embargo, lo que me interesa es que se haga un círculo, digamos, completo, rellenito, de puro amor. Entonces, lo vamos a hacer con un ángulo de un grado y vamos a darle ciento ochenta clones. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica acá? Para comenzar, si decimos que va a ser un grado, prácticamente va a ir como, si fuese un reloj, pues, segundo por segundo, creando un clon. Ahora, si dejamos setenta y cinco acá, el problema sería eso que tenemos acá. ¿Por qué? Porque si usted lo medita, ciento ochenta es exactamente la mitad de un círculo. ¿Ya? Ciento ochenta grados. Aquí vamos a un grado por objeto y vamos a crear ciento ochenta objetos. Estamos diciéndole, ok, vas a crear la mitad de un círculo. ¿Cierto? Y eso es precisamente, si usted se da cuenta, es exactamente lo que sucede acá. No crea la mitad con base a un color, la otra mitad con base a los colores finales. Los primeros colores son la parte de arriba, los últimos colores son la parte de abajo. ¿Sí? Del primero al centro y del centro al último. Así, respectivamente. Esa es la lógica, digamos, de la creación de este círculo de, digamos, de dos tonalidades distintas por cada, digamos, una tonalidad en la mitad, en la primera mitad y una tonalidad totalmente distinta en la segunda. Para comenzar, se mira delicioso. Usted no lo puede negar. Se mira como para comerse. Y así, como un dulcito de esos que dan ganas de comerse. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer, lo siguiente que tenemos que hacer, porque vamos a trabajar con operaciones vulnerables. Y las operaciones booleanas requieren que se trabaje exclusivamente con trazos. ¿Sí? O con trayectos. Pues, perdón, no con trazos. Con trayectos. Entonces, para nosotros poder trabajar con proyectos, con trayectos, perdón, nos tenemos que deshacer del original. Forzosamente. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el original? Digamos que esto no está seleccionado. Y que aquí no ha pasado nada. Sin embargo, porque tenemos acá, ¿no? Shift D nos va a seleccionar el trayecto original. Digamos, el padre de todos los demás trayectos. Ese. Con Shift D hemos seleccionado el papá de los trayectos. Y a ese, precisamente, lo vamos a borrar. ¿Sí? Con Delete. Lo seleccionamos. Delete. ¿Cómo lo seleccionamos? Shift D. Delete. Y ahí, ya no existe. Ahora. Control D. Para duplicar. Y ahora sí. Vamos. Trayecto. Las operaciones booleanas están en el menú de trayecto. Y empiezan desde unión hasta descombinar. ¿Sí? En realidad, prácticamente todas estas son operaciones booleanas. Pero nos interesa desde unión hasta descombinar. Nos interesan las que tengan que ver con, digamos, de cierta forma, con operaciones positivas, de alguna forma, ¿no? Es decir, no vamos a utilizar diferencias, ni divisiones, ni nada por el estilo. Simplemente las positivas. ¿Por qué? Ve usted qué pasa cuando le digo unión. Y esto es un solo trayecto. Si usted se da cuenta, yo puedo seleccionar trayectos individuales de este. Aquí no. Esto es un solo trayecto. Y no está agrupado. Control Shift G. Para desagrupar. Y si usted se da cuenta, esto no se ha desagrupado. Esto es un solo trayecto. ¿Cómo lo averiguo? Pues me vengo acá. Y si usted se da cuenta, tiene un montonazo de nodos. ¿Sí? Así que, definitivamente, eso es un solo trayecto. Bien. Otra operación booleana. Control D. Duplico. La traigo para acá. Y ahora, digamos que vamos a hacer intersección. ¿Por qué no? Este es poco interesante. ¿Para qué vamos a decir? Poco interesante, digo, para los efectos prácticos que nosotros vamos a utilizar. Es interesantísima en otro tipo de situaciones. Más adelante, en otro tutorial, quiero decir. Vamos a ver cuáles son esas situaciones. Bien. La exclusión. Pues, no hay nada que decir ahí. Si usted se da cuenta. Ahí, bueno, de hecho, todavía está intentando hacer algo. Ese es un problema. ¿Sí? Y hay que tener muy en cuenta. Si usted se da cuenta, ahí está. La exclusión. La operación de exclusión puede ser un poco, digamos que le puede tomar un poco de tiempo a nuestro procesador. ¿Ya? Así que, téngale paciencia. Téngale paciencia. Porque implica un montón de operaciones. Me voy a acercar solo para que usted vea la operación. ¿Sí? Y, prácticamente, ha excluido, digamos, con base a, pues, a lo cerca que han estado los ángulos o los trayectos. Va excluyendo uno de otro. Pero, si usted se da cuenta, los patrones descritos son una maravilla. Ok. Siguiente. Que nos interesa combinar. Si usted se da cuenta, es bastante parecido. Muy, muy, muy parecido. A la exclusión. La diferencia, pues, que van en lados opuestos. Sin embargo, usted viene y hace esto. Y son, pues, prácticamente la misma cosa. ¿Sí? Así que, digamos, lo más importante acá. La unión. Que la hacemos con control más. Y, la exclusión se toma su tiempo. Así que yo le recomendaría la combinación. ¿Ya? ¿Quiere que probemos las otras? Claro. Claro. Aquí estamos para darle gusto al cliente. En estos momentos, usted está pensando, ¿y usted cómo sabe lo que estoy pensando? Así soy yo de mágico. Eh, no me da caso. ¿Sí? Aquí estamos haciendo la división. Pero si usted se da cuenta, en realidad, no sucede nada. ¿Sí? Por eso, les decía yo, los más importantes son precisamente los que les mencioné. ¿Ya? División. División no tiene nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ok. ¿Cómo funciona la división? Solamente le voy a comentar cómo funciona la división. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá. Ahí. Bien. Ahora, vengo yo. Y, control y la pleca para hacer la división respectiva. ¿Qué acabo de hacer ahí? Pues eso, precisamente. Dividir un trayecto en dos. Así funciona la división. ¿Sí? Pero si usted se da cuenta, lo que hicimos originalmente, pues, son dos tipos de trayecto, completamente distintos, que pueden, en un momento determinado, interceptarse. ¿Sí? Control menos. Y, voilà. ¿Sí? Pero, en el caso de nuestros clones en mosaico, entiéndase de esto que tenemos acá, pues, no hay nada que directamente se pueda dividir. ¿Ya? Por la forma que tienen. ¿Sí? Por la forma que tienen. Cortar el trayecto, pues, misma historia, exactamente. ¿Sí? Así que, llegando al final del video siguiente. Pues, que ha sido un video cortito, ¿sí? Creo que sí. Sí. Hombre. Vamos a llegar, si acaso, a los 15 minutos. Bien. Lo he logrado. Damos y caballeros. Un video corto. Vamos a agarrar este, que no tiene ninguna gracia. Que se hace con la intersección. ¿Sí? Ahora, repito. ¿Qué hemos hecho acá? Estas son operaciones booleanas. Y pueden resultar por demás útiles a la hora de estar creando logos, por ejemplo. El primero es simplemente la creación de clones en mosaico. Ni más ni menos. ¿Ya? Con las especificaciones que tenemos acá. Aquí. ¿Sí? En desplazamiento, solo para repetírselo. En X, por fila, 0, por columna, menos 100%. En Y, por fila, menos 100%, por columna, 0%. Eso es todo en desplazamiento. Eso es todo en desplazamiento. En rotación, ángulo, por fila, 1 grado, por columna, absolutamente nada. Abajo, donde dice filas, coma columnas. En filas vamos a poner 180 y en columnas, 1. Así de fácil y así de sencillo. ¿Ya? Todo empieza con una curva de VCR. Llegamos hasta aquí, damas y caballeros. Espero que este tutorial cortito, pero bonito, sobre todo por los colores, claro, le sea de utilidad. Repito, esto puede servir de un montón. Con esta parte de acá, tal vez sea la menos funcional, porque esto se logra, pues, simplemente ingresando o creando, pues, un círculo. Luego le ponemos un degradado. Y, pues, vamos haciendo exactamente lo mismo. Se lo estoy mostrando esto solo para que vea que esta se puede lograr, pues, de varias formas. Los otros, mucho más difícilmente. ¿Sí? Así que, pues, ténganlo en cuenta. La segunda, esta de acá, la estamos creando acá solo para que usted vea que es factible. Nada más. No tiene nada que ver con el resto del tutorial. ¿Sí? Repito, es nada más para efectos de demostración. Y, pues, nada. Le repito. Muchísimas gracias. Espero de verdad que le sea de utilidad. Me voy a deshacer del color del trazo. Epa. No. Le decía, espero que esto le haya sido de mucha utilidad. Y, pues, nada. Espero nos podamos ver la próxima semana. Ahí está. Recuerde, por si le interesa, voy a dejar esto, el archivo SVG, en el post que vamos a hacer en el blog. El blog es Diseño Libre. Esto es aguatemala2.blogspot.com. También la dirección aparece al inicio de este video. Y, pues, nada. Si le ha gustado el video, pues, dele me gusta y compártalo. Suscríbase al canal si no lo ha hecho todavía. Y, pues, también, si me quiere seguir en las redes sociales, dejo las descripciones en la descripción de este video, en la parte de abajo, pues. Y también en el post del blog. Estoy pensando muy seriamente crear un canal Patreon. ¿Usted qué opina? Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y, como siempre, larga vida al software libre.